Yo estoy en el visto ... …miren, píxame. ¡Mira, el malo! ¡Mira, el malo! ¡Mira, el malo! ¡Mira, el malo! A mí me encanta el malo, el malo. ¡Mira, el malo! ¿Cómo que las he cortado? El negro. ¡Hola! ¿Una pistola de Roma? ¿Es una pistola de Roma? No, es de la unidad. ¿Y tú vas a tomar de Ponte Tualí? ¿Ponte Tualí?